El día de hoy vamos a estar preguntándole a las cartas qué es lo que va a pasar con el tema de las comunicaciones. Muchos de ustedes han escuchado las noticias del día de hoy donde la mayor parte de los estados en Estados Unidos estuvieron reportando problemas de conexión o con las vías telefónicas especialmente con compañías como AT&T. Aparentemente millones de usuarios quedaron sin servicio el día de hoy y el gobierno ha reportado que es un problema a raíz de una llama solar que está afectando los satélites. Entonces la pregunta del millón es qué va a pasar con las telecomunicaciones este año. Lo más sorprendente dice las cartas es que todo lo que es en tema de comunicaciones va a cambiar. Habla de que hay un robo en la tecnología y habla que viene un periodo de oscuridad a raíz del tema de las llamas solares. Las cartas están hablando de que el mundo va a quedar aislado, que va a haber falta de comunicación, que van a haber temas tecnológicos donde van a haber apagones de comunicación hasta el punto donde se pierden por completo. Dice que es un tema gradual. Habla de que la comunicación va a cambiar. Dice que lleva al punto donde viene un periodo muy inestable con el tema de las comunicaciones y habla de que hay un cambio bastante drástico. Entonces vamos a preguntar si es un tema temporal o permanente o si nos vamos a quedar permanentemente sin comunicaciones. Las cartas dicen que el tema de la comunicación viene a ser un tema muy inestable y que poco a poco se va a ir debilitando y vamos a quedar incomunicados. Hablan las cartas que definitivamente volvemos a un periodo que teníamos en el pasado y es como que toda la tecnología o la poca tecnología que nosotros tenemos va a ser controlada por el gobierno. Volvemos a una fase muy inestable donde no todos van a tener modo de comunicarse y es como que volvemos al periodo, al sistema donde nosotros tenemos que ir a un lugar, no todos tenemos teléfono por decir y hay un límite bastante fuerte con la comunicación. Entonces tendremos ese periodo de oscuridad que se ha anunciado definitivamente sí. Y la oscuridad no se refiere a los tres días de oscuridad como muchos piensan que se apaga el sol, el mundo queda en tinieblas, sino habla de un periodo donde nosotros volvemos a una era de falta de comunicación y de tecnología. Los tres días de oscuridad se refiere al apagón tecnológico que va a haber y la falta de comunicación o de sistemas de comunicación como son los satélites. Aquí dice que el mundo regresa a una era que había visto o había estado antes, regresa a un periodo de aislamiento y habla de que definitivamente se interrumpe la comunicación a nivel global. Yo soy Deseret Tavares, si te gustó este video no te olvides de darme un comentario, regalarme un like y suscribirte a mi canal. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la ley de derechos de autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos.